Hola a todos, jugones ociosos de mierda sin nada mejor que hacer que perder su tiempo viendo vídeos sobre videojuegos como este jajajajijijajaja. Soy Diego AJ, y en esta ocasión les traigo un tema más fresco y divertido que se me ocurrió mientras volvía de los estudios. Bueno, sabiendo que el satélite del doctor no anda circulando por mi ciudad, decidí hacer este vídeo antes que un gringo me gane la idea. Hoy haré un top 10 sobre las más grandes incoherencias en los videojuegos. Oh no, no me malinterpretéis por favor, yo sé que en los videojuegos suceden muchas cosas irreales, obvio ya que son fantasía, y no podemos tachar de irreales muchos detalles, porque sí, es cierto que sin ellos no sentiríamos esa sensación de realizar proezas fuera de lo normal, a ver si me entienden bien, no se trata de errores simplemente, sino de esas curiosidades irreverentes que tal vez incluso más de uno lo ha notado si es muy observador, así que, ya saben, no se tomen tan en serio lo que verán aquí. Vamos con el puesto 10. Rill. Uno de los personajes más reconocidos en la industria. Por supuesto que no solo es uno de los más fuertes peleadores, sino también uno de los mejores espíritus de lucha, y el primero en aparecer en la lista. ¿Que acaso no saben la razón de tanto misterio? ¿Que curiosidad puede tener el peleador más simbólico del Street Fighter? Bueno, además de cuestionarnos, de que vive, que diablos come si se la pasa vagabundeando, pelea por comida, o peleará por dinero, o acaso es miembro de la mafia. Supongo que el secreto debe estar en la habilidad de lanzar a Mukens, porque si no, no me explico cómo carajo este tipo puede evadir aduanas, correrse de los impuestos, cruzar fronteras, si es que el cabrón ni siquiera tiene documento de identificación, supongo que traerá documentos más chuecos que la torre de pizza, regalos de su amigo Ken, de quien todos sabemos, hasta usa billetes como comida para el perro xd. Bueno, es cuestión de especulaciones. Sin duda que Resident Evil ha marcado un hito en los juegos de survival horror, y muchos aún sienten la nostalgia de su primera entrega en el primer Playstation. Y de hecho es aquí donde vemos una gran curiosidad, la cual, si aún no la has descubierto, no te vuelvas a llamar más a ti mismo fan de la saga. Sea cual sea la entrega de la saga tradicional, sin contar el primero, si un zombie logra morderte con éxito, habrás quedado infectado con el virus. Tienes algo más de 5 minutos para tener una muestra del antídoto Alba, la cura para esa extraña enfermera. Pero la pregunta es, ¿por qué diablos en el Resident Evil original, eres el único al que el virus no le hace efecto? ¿Que acaso eres un humano superdotado? ¿O simplemente los zombies no te quieren en su grupo? ¿Te pueden atacar 32.767 veces, pero y joder, ¿dónde santo carajo está el virus? Te pueden atacar una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez sin parar, y solo te restarán salud. O sea, ¿qué carajo se está sucediendo? Número 8 En la mayoría de juegos hemos visto a distintos personajes que lleven el cabello arreglado de la forma más extravagante que nos podemos imaginar. Puede ser unos más locos, ridículamente raros, medio basados en su época, que vayan con su personalidad, tal y cual nacieron, más exóticos, o incluso resultado de no bañarse a diario. La cuestión que se presenta es, ¿cómo le harán para no perder su destacado peinado? Es decir, que aunque se muevan a la velocidad del rayo y den y reciban diversos ataques, su figura sigue intacta. ¿Que acaso usarán gel al extremo, o si no no me explico esto? Todos ya conocemos la legendaria pelea entre Cloud, y el adorado por todo pendejo fanboy de Final Fantasy, Sephiroth. Aquí los vemos antes de su duelo en el Kingdom Hearts. You'll never let go of the darkness. Shut up. You'll never let go of your past. Shut up. Bueno, para ir directo al grano avancemos toda esta mierda. Y oh, sorpresa. El gel ultra hincha mega resistente fue capaz de evitar todo ataque para que el peinado siga como está. Ja ja ja. Número 7. En mi trayectoria como jugador de juegos de aventura y acción, donde me he encontrado, y supongo que muchos también, se han encontrado en lugares llenos de peligros, acertijos, situaciones que requieren buena deducción y mucho más. El caso típico. Tienes una puerta frente a ti, y es indispensable tener una llave, la cual se obtiene, dando mil y una vueltas en un laberinto, derrotando a un jefe, resolviendo rompecabezas, tener un alma nueva, hallar la llave donde se encuentra el cofre que la contiene, encontrar el maldito cofre, en fin, toda una rama de instrucciones que te toman horas y esfuerzo obtener. Hasta aquí creo que todo va bien. Ahora. Se supone, que a esa entrada, nadie, así, nadie pudo haber entrado sin tener esa jodida llave. Y entonces. ¿Cómo diablos le hizo tu amigo para llegar hasta allí? O sea, el personaje clave siempre está adelante de ti. ¿Cómo diablos le hacen para estar más adelantados y en una fortaleza en la que es imposible avanzar sin tener esos ítems que te cuestan un huevo conseguir? ¿Qué acaso andan en helicóptero, o aprenden teletransportación de un rato al otro, como carajo andan por su propio cuartel si tienen que andar por sus llaves y piezas para abrir las puertas? ¿Cómo se explica que alguien haya dejado todos los puzles listos para la hora en que el héroe ha llegado, maldita sea? Número 6. Esta es una muy curiosa. Si hay algo aún más incoherente que ser el único al que le cuesta atravesar toda una fortaleza llena de peligros y obstáculos, esa puede ocupar el puesto número 6 de nuestra lista. Eres alguien que está salvando al mundo de una gran amenaza, o una fuerza oscura, o estás evitando que los moconas dominen el mundo, y media humanidad ya está enterada de que lo estás haciendo. Ahora, tienes a tu alcance a algunos comerciantes que poseen objetos que necesitan para poder salvarlos a ellos y a su asqueroso trasero. Entonces, a pesar que el reino se está cayendo a pedazos en frente de su cara pelada, el puto mala onda te dará lo que necesites para poder salvarlo a precio de oro. O sea. Tú le pagas para salvarle su patética y miserable vida. Ja ja ja, pobre pendejo. Bueno, tal vez esta sea la razón de por qué Link sufre de cleptomanía, o para los débiles mentales que ven este vídeo ja ja ja, manía de tomar cosas y ítems de distintas casas y convertirse en enemigo de lo ajeno, para dárselo todo al pendejo vendedor, aunque no le quieras dar nada al pendejo vendedor, pero de todas maneras tienes que darle dinero al pendejo vendedor, para salvar el pellejo de todos, incluido el del pendejo vendedor, quien no es más que un pendejo. Puto pendejo. Bueno, dejemos de lado el pinche fanatismo capitalista del pendejo vendedor y vamos con el siguiente número. Número 5. Uno de los peligros más conocidos en la industria de los videojuegos casi desde que empezó, fueron los pozos sin fondo. Todos sabemos que al caer en ellos, perdemos una vida. Y no, la respuesta es no. Lo curioso aquí no es el por qué están ahí. Ni tampoco quién fue el hijoputa que los excavó. A ver. Si eres buen conocedor de la era de 8 bits, sabrás que algunos huecos estaban llenos de agua. Sí, la trilogía de Castlevania. Todos los que lo hayan jugado conocen estos obstáculos, conocen la historia, y por supuesto, conocen a los Belmont, los clásicos cazadores de vampiros. Sí señores, esa es la cuestión. Estás entrenado para invocar a seres interdimensionales. Estás preparado para pelear contra zombies. Tienes la habilidad de sobrevivir a grandes caídas. Pero ¿quién fue el hijoputa que no incluyó las clases de natación? ¿Qué diablos pasó? Tienes la habilidad para enfrentarte a la muerte y a Drácula, pero eres tan gallina que el agua te quita una vida. Pinches Belmont de mierda. Aprendan a nadar por el santo carajo.